Con el objetivo de seguir potenciando el derecho de los trabajadores de la Municipalidad de Calle Larga, el alcalde Nelson Venegas, junto a la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Karen Medina, firmaron un protocolo de buenas prácticas laborales, que permitirá, entre otras cosas, que las mujeres trabajadoras a honorarios cuenten con fuero maternal. Más y mejores condiciones laborales para las trabajadoras y trabajadoras en nuestro país, en este caso de municipio, y especialmente dirigido a la mujer a honorario, que en nuestro país es muy importante el aporte de este tipo de trabajador y trabajadoras. Se trata de un protocolo que está dirigido principalmente al buen trato, la no discriminación, prevención del acoso y derechos laborales, profundizando en aspectos significativos para mejorar las condiciones del empleo público. Queremos dar con eso una señal clara, que acá queremos respetar, por sobre todas las cosas, sus derechos, sus derechos laborales, queremos luchar contra la discriminación. Por su parte, el presidente de la Asociación de Funcionarios a Honorarios del municipio Calle Larguino, Camilo Rocco, destacó y agradeció este tipo de acuerdos que dignifican las condiciones laborales de los trabajadores. Siempre hemos tenido el apoyo del alcalde para este tipo de alternativas, no hemos tenido mayor problema, nos han escuchado, se han juntado con nosotros, hemos tenido beneficios como agrupación de funcionarios honorarios. Según Rocco, los trabajadores a honorarios del municipio cuentan con algunos beneficios, como el pago de AFP, vacaciones y licencias médicas, por lo que este anuncio del fuero maternal viene a sumarse a los derechos que todo trabajador tiene en el municipio de Calle Larga, el primero de la región en firmar este protocolo de acuerdo.